La Reserva que presento tiene como propósito que se establezca la obligación del Ejecutivo Federal de proponer un ejercicio transversal del gasto público bajo el eje de igualdad sustantiva y de la perspectiva de género. Así se garantizará el acceso de las mujeres y hombres al mismo trato y el ejercicio de sus derechos humanos. Solo de esta manera se podrá trabajar para cortar la brecha de desigualdad con la que vivimos cotidianamente mujeres y hombres. En un país donde se hace indispensable la aplicación de políticas públicas con visión de género que permitan una sana convivencia. Observamos la distribución inequitativa del presupuesto. En las siguientes secretarías, las mayores beneficiadas, por supuesto bienestar, educación, la defensa nacional, seguridad y protección ciudadana, salud, muy bien. Las menos favorecidas, desarrollo agrario, territorial, relaciones exteriores, gobernación, economía, función pública. Estas últimas contemplan programas importantes a favor de las mujeres que sin duda sufrirán afectaciones en su aplicación. Pareciera que el gobierno está concentrado en las elecciones del 2024. Es lamentable que aún sabiendo el panorama de violencia y desigualdad que sufre la mujer en el país, no se le dé la importancia debida la ejecución correcta y a tiempo de los presupuestos para lograr la igualdad sustantiva. Sabemos que no es relevante para quienes gobiernan lo que con las mujeres se acontezca. Por eso el blindaje a Palacio Nacional y la desatención a las madres de hijos con cáncer, el olvido de las campesinas, de las científicas, ni qué se diga de las mujeres que tienen que salir a trabajar día con día y no tienen dónde dejar a sus hijos. Sólo así se explica la cerrazón escucharnos y la indiferencia ayudarnos. Pero ustedes, que son mayoría, pueden impulsar la agenda de nuestro género. Aquí se vota y se aprueba el presupuesto. Ustedes nos critican, pero muchos de ustedes acá estuvieron o acá coincidieron con nosotros en alguna otra legislatura. Saben perfectamente que siempre estuvimos abiertos al diálogo, que acá, en la Cámara de Diputados, el presupuesto sí se hacía y que muchas de las necesidades de la oposición se las aprobábamos. Ustedes sí podían gestionar recursos desde esta soberanía para sus localidades, porque eso quiere decir soberanía, el poder del pueblo y el pueblo necesita obras, fondos para el desarrollo, para la seguridad y para muchas otras cosas que ustedes prometieron. Ustedes prometieron bajar el precio de la gasolina, de la luz y del gas. Ahora, como partido en el gobierno, como legisladores, se limitan a levantar la mano y acusar al pasado para justificar la incapacidad que tienen para ejercer su potestad sobre este presupuesto. ¡Qué pena me da su caso! ¡Qué pena! Les voy a decir por qué. Yo ya fui legisladora con mi partido en el gobierno. Y así, como ustedes se ven, nosotros nos vimos. Pero les garantizo que un día, como nos ven, un día ustedes también se verán. Es cuanto.